Es impresionante la vida del primer beato, futuro santo cubano, que se llama José Olayo Valdés. Enlaza justamente el 12 de febrero de 1820 y sus padres son desconocidos, porque fue abandonado como bebé en la puerta del convento de la Orden Hospitalial de San Juan de Dios. Y allí, como muchos niños que se llamaban en ese tiempo expósitos o de la beneficencia, comenzó a crecer con esa comunidad. Y lentamente fue creciendo en él también una vocación religiosa hasta entrar a ser hermano justamente de esa comunidad de San Juan de Dios. Y este niño abandonado fue despegando una generosidad impresionante, porque Cuba entró en un periodo de muchas tensiones sociales, primero que todo, pero más de muchas tensiones políticas y además en una guerra, o una primera parte de la guerra de la independencia. Él fue destinado al convento, que así se llama, maravilloso, que todavía existe hoy día, de la Orden de San Juan de Dios en Camagüey. Y le tocó atender de todo tipo, sobre todo en las luchas revolucionarias de ese tiempo, a ambos bandos. Cosa que produció muchas, podríamos llamar, dificultades frente a su persona. Y eso mismo hizo que este hombre, que en el fondo había sido abandonado, no abandonó a nadie en las circunstancias más difíciles. Y es por eso que es el primer, beato y futuro santo cubano. Un niño abandonado que no abandona a nadie. Esa es la acción de la misericordia de Dios que tenemos en él, y sobre todo para nuestra Cuba la confianza, como Dios no nos abandona nunca. Que la Virgen de la Caridad, patrona de Cuba, regale siempre ese don de la misericordia, sin mirar ni izquierda ni derecha, y que Dios nos fortalezca en la generosidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.